Como lo decía, tiene que estar muy tranquila. Buenos días. ¿Me permite un momento, por favor? Gracias, Rosa María. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, doctor. Cuéntame una cosa. ¿Usted practicó lo que le pedí? Claro que sí, doctor. Solo que me quedé pensando si usted ayer fue a mi casa para decirme algo más acerca del caso. No, no tenía que decirle más acerca del caso. De pronto tú miras algunos detalles. Me parece como importante. Ya. Bebió. Porque quiero saber cómo está su pulso. El pulso es importante para todos. Tranquilo, doctor. No me tomé ni un solo trago. Ah, no. Entonces fue una noche muy aburrida. No, para nada. Doctora Hernández, ¿me puede regalar un minutico de su tiempo? Es que necesito un empujoncito. Perdón. Económico, si ya sabe de qué le hago. Ah, el banco está cruzando la calle, Sandrita. Yo no soy vago. Ay, doctor. Y yo no estoy diciendo que usted sea un banco. ¿Cómo se le ocurre? Lo que pasa es que, pues, mi silencio tiene un costo, si me entiende. Y si yo abriera mi boca, pues, usted podría salir muy perjudicado. Ay, doctor, qué pena corregirlo. Pero es que yo ya hice mis averiguaciones y... Pues, aquí lo único que saldría perjudicado realmente es usted. Las ventajas de ser subalterna. Yo solamente recibo órdenes y... Usted ese día no me dio ninguna orden que yo recuerde. Ok, ya. Sandrita me está colaborando. Yo sé que es algo que, pues, está entre nosotros y yo. Entonces, claro, tengo que colaborarle a Sandrita. ¿Y de cómo nos entendemos de chévere? Sí, pero un poquito de mesura, ¿no? ¿De qué? Ay, tan divina. No importa, yo le ayudo. No importa, yo le ayudo. Excelente trabajo el que hizo hoy. Qué maravillado, encantado. Qué buen trabajo con el paciente. Se portó como una profesional absolutamente mejor. Muy impresionado, la felicito. Muchas gracias. ¿Qué más, Benny? Bien, doctor. ¿Su mamá? Bien. ¿Todo bueno? Sí, bien, doctor. Ay, si me vuelve a enviar naranjas, quedaría encantado. ¿Sí? Sí. Bueno, doctor, cuando quiera. Necesita, no le quito más tiempo que esté muy bien. No, doctor, pero es que yo tengo que ir a hacer unas vueltas con ella. Ya nos ayudamos, ¿cierto? No, doctor, pero tranquilo, no era nada urgente. Chao, no. Venga, chao. No es algo más mañana. Chao, doctor. Chao. Saludes. Bueno. Este trabajo es complicado porque... Uno todo el día está lleno de tensiones, depresiones, de eventos, ¿cómo decirlo? Tan fuertes que al final del día uno termina sintiéndose agotado, solo. ¿Por qué me estás diciendo eso, doctor? No lo entiendo. ¿No le pasa que al final del día uno siente como ganas de tomarse un trago para olvidarse de todo? ¿Usted quiere que lo acompañe a tomar sin trago? ¿Me está gritando? No, pues... Fue lo que le entendí. ¿Me está gritando? Sandra, no le puedo creer, pero bueno, ni siquiera nos tomamos un trago y le acepto la meditación. Bueno, sí. Estresamos. Sí, bien. O pensaba dar vueltas con una loquita con él. Sí, pues tenía que hacer unas vueltas, pero prefiero ir a tomarme el trago con usted. Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Yo voy a ir por mi carro al parqueadero, ¿no es cierto? Sí. Y usted, da la vueltica a la manzana, va por detrás del hospital y se hace en la esquina de la morgue. Y yo la recojo ahí. ¿En la esquina de la morgue? Sí, pero no se va a meter a la morgue, no vamos a enterrarlo. No ponches. Yo lo espero, pero me recoge, no me voy a dejar esperando allá. Perdón. Ya voy entonces. Chao. Ay, pero brindemos, doctor. Bueno, y cuéntame, ¿por qué fue que me invitó por acá? ¿Cómo no? ¿Cómo no invitar a una mujer tan espectacular? La primera vez que llegué al hospital dije, guau, ¿qué es eso ahí parada? ¿Qué es eso ahí parada? ¿Qué es lo que hiciera usted? Ay, mentiroso, ¿por qué me dice eso con tantas mujeres lindas que hay ahí? Y si es así, entonces, ¿por qué no me lo había dicho antes? Porque soy tímido. Lo que pasa es que no se nota, pero soy muy tímido. Especialmente cuando tengo algo que me hace temblar, como usted al frente. ¿Sí? Sí. Ah, pero, ¿entonces qué? ¿Por qué se le quitó la timidez así de repente o qué? No. El roce diario. El toque-toque, como veían en el fútbol. La confianza que hemos ido tomando, pues, definitivamente me ha hecho a mí sentir como una dimensión diferente de lo que es usted, Sandrita. ¿Cómo no tener el corazón abierto frente a alguien tan especial como usted? ¿Y por qué no me dice qué piensa de mí? Que es una mujer muy audaz, que es una mujer muy inteligente, que es una mujer aventajada, corajuda, pero por encima de todas esas cosas y de los evidentes dones que sobresalen, Sandrita, hay algo que me gustaría decirle y es que no hay nada más hermoso que el misterio. No hay nada más que una de las relaciones que en los secretos. Y usted y yo tenemos secretos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó con la doctora Elena es un secreto. Entre usted y yo, no le puedo mencionar con nadie. Debemos apartarnos y vivir nuestro propio mundo. Ese comienza una amistad, una muy hermosa amistad, ¿verdad? No se eriza, Sandrita. Y otro secreto es lo que puede pasar. ¿Dónde lo hacemos? ¿Se ve? Dos secretos. ¿Qué nos llevo en Alhambra? ¿Doctor Hernández? ¿Sandrita? ¿Cómo van es? Pero dígame que son esos formalismos como que el doctor Hernández no le parece que me debería decir, pues, ya en confianza a Mauricio, por ejemplo. Ay, doctor, pues, que a mí no me gusta ser confianzuda, pero bueno, le voy a decir Mauricio y ver adelante, ¿ah? ¿Qué le parece? ¿Y usted por qué me está llamando tan temprano, doctor? ¿Necesita algo? Nada, quería escuchar su melodiosa voz. ¿En serio? Uy, pues, tan lindo. Gracias. ¿Qué hace? Ay, doctor, pues, nada, por acá varada, imagínese que venía en la buseta y esta tarta la llevaron. ¿Y dónde está? Pues, creo que estoy como en la... ¿Esto es qué, por acá, la 30? Creo que estoy como en la 30 con novena, no sé, hacia el sur. No se preocupe, yo voy por usted, ¿qué es? ¿En qué tica dónde está aquí el arco? ¿En serio, doctor? Ay, no, qué pena. ¿En serio? De verdad. Uy, pues, muchas gracias, doctor. Un besito, entonces yo lo espero. ¿Qué es lo mismo?